Desde la Patagonia, Argentina, Mr. Matías Chela, programaciones y sonido, el director de los últimos dos discos. Incorporado especialmente para esta gira que estamos haciendo hoy. Y desde Barcelona, Carles Campi Campón, co-productor de discos, programaciones, tenemos un gran saludo. Esos dos individuos que ven ustedes atrás de la mesa de sonido, maravillosos amigos entre sí también. Junto conmigo querimos la costumbre de ir grabando por todos lados los sonidos. Y que cada vez teníamos un mostrario de sonidos muy extenso. No lo vamos a mostrar todos, pero hay algunos muy peculiares que me gustaría compartir con ustedes, ya que no nos habíamos tocado esta nación aquí antes. Por ejemplo. El maestro de Madrid. Un predicador, me acuerdo, teníamos, de México. Un predicador. ¡No me está desviando! ¡Tu suegra! ¡Ni a su cuñada! ¡Ni a su sufrina! El predicador, se atoma una pédica contra el deseo. Entonces nosotros incluimos en esta canción. Porque, fíjense que es curioso, ¿no? Dice, no es de nada reaccionando ni a su cuñada, ni a su cuñado. Por lo cual, abre el espectro de la orientación sexual, ¿no? En el caso, tiene un mensaje muy progresista. En el caso, tenemos también un tema, tenemos de Perú, un vendedor de maní, ¿se dice maní o cacahuetes aquí? De maní, de maní, que le llaman Revolución Caliente. Revolución Caliente, al reaccionar los dientes, su cartelado y camela, al reaccionar la suela, al reaccionar la suela, al reaccionar la revolución. ¡Ni a sufrir! ¡Ni a sufrir! ¡Ni a sufrir! Fuimos juntando todo eso, por ejemplo, esos timbres, de una parada de bicicletas en el barrio de Gordes, ¿no? De Barcelona, ¿no? Sí, una fuente que había ahí también, el ruido de agua. ¿Quiénes alguno más que quieran mostrar, muchachos, aprovechando que el público está cautivo? ¡Ni a sufrir! ¡Ni a sufrir! ¡Ni a sufrir! ¡Ni La Funtera Paz! ¡Cürita! ¡Ni a sufrir! ¡Ni a sufrir! ¡O! Qué release! A Cuando garde cachécho, se convirtiéndonos en que las autoridades incluyen las autoridades co покLabrets, la deflectora de la antigua de los dientes coerentes rod y del barrio del derecho de su mano para nuestra delago. ¡Ni a sufrir! ¡A meu o algún grupo está! ¡Ni a sufrir! En esta polaridad Más y menos Y en el otro extremo De esa línea estás tú Mi tormento Mi fabuloso complemento Mi fuente de salud Deseo Mire donde mire te veo 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 Igual que hace millones de siglos en un microscópico mundo distante Se unieron Dos células cualquiera Instinto Dos seres distintos Amadas en corres primera Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Ah Dulce magnetismo Dos cargas supuestas y nada lo mismo Dulce magnetismo Dos cargas supuestas buscando lo mismo Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Deseo Mire donde mire te veo Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire, te veo. Deseo, mire donde mire, te veo. Mire donde mire, te veo. Mire donde mire, te veo.